Desde el fondo que ya lo va a hacer Sánchez, atención, va a meter el zurdazo, juegue en corto. Por este costado aparece Bubu Terán, jugador de gran categoría. Buena incorporación para estas semifinales. Ya estaba inscrito, pero no había venido jugando, le digo. No, me parece que jugó el primer partido, es que no me equivoco. Sí, creo que la fecha uno y después para de contar. Jaramillo no podía, Cortés, mete la pelota. ¡Está Krilin! ¡Ay, ay, ay! ¡Cubero, cuberito! Se pasó, Cubero, porque la habilitación de Carlos Cortés era buenísima, señor León. Sí, daba la impresión que lo terminaban buscando a Hernán Cortés, ¿no? Porque él sí es...